Música Como hecho alarmante, denunciamos formalmente que la magistrada Germán posee una villa en la parcela 626 del municipio de San José de Ocoa y queremos saber cómo generó ella dinero para construir esa lujosa villa aquí en Ocoa. Esta es la zona en la que está la lujosa y gran villa de la magistrada Germán a la entrada del pueblo de San José de Ocoa. Fíjense cómo son las casas, son como la de la magistrada Germán. Anexo fotos de la lujosa villa y de dónde obtuvo el dinero para adquirirlos. Me gustaría ver las fotos de la hermosa villa. Sí, es esta. Esta es la entrada de la casa. Esta es la habitación principal y la más grande. Yo salí de ahí con el sentimiento profundo, fuertemente emocionada de que yo había hecho algo mal hecho. Salí de ahí como con un remordimiento. Yo sentía que había expuesto a una mujer honesta en sus intimidades ante una cámara y ante un público sin que ella se mereciera que una cámara entrara a su casa. Y he puesto este video como antesala de todo lo que hemos visto estos días. Obviamente, Juan Miguel Pérez, que es sociólogo y es un analista político, ha sido una persona colaboradora de este programa, pues tiene una idea en su conjunto de todo lo que ha ocurrido. De esa primera fase, digamos, cuando en el Consejo Nacional de la Magistratura, fuera de los reglamentos, se produce una especie de interrogatorio que toma por sorpresa a una persona. Estamos hablando del debido proceso, donde el procurador actúa como tal y no como consejero. Y de, con posterioridad, después de una semana, una rueda de prensa, que de hecho tenemos las imágenes, cuando los consejeros acuden a ver las ruedas de prensa y el procurador vuelve a sorprender sacando un escrito, leyéndolo, ratificando sus denuncias, no pidiendo disculpas a las jueces, sino a la mujer o a la madre. Me gustaría entonces, dado el tiempo que tenemos, Juan Miguel, que tú desarrollaras de alguna manera las lecciones principales que tú identificas que este caso nos está dejando. Gracias, Edith. Bueno, tú sabes que usualmente los hechos suelen disimular, esconder, ocultar las motivaciones que hacen que el hecho se produzca. Es decir, si nosotros nos reducimos a un hecho, muy probablemente vamos a enterarnos del hecho, pero no vamos a comprender las razones que hicieron posible el hecho. Una noticia da una información, pero la información no es suficiente para encontrar y comprender la parte estructural de ese hecho. Y lo que uno hace como sociólogo es precisamente tratar de dilatar ese antes del hecho, los subyacentes del hecho, los invisibles del hecho, para evidenciándolo, tratar de comprenderlo mejor. Lo que nosotros vimos en el Consejo de la Magistratura es solamente un hecho. Y ese hecho ha sido catapultado, sobreexponiendo una participación de principalía del procurador, cuando en realidad es, por los hechos que vamos viendo después, es un accesorio. Es decir, es una participación secundaria. ¿Por qué es una participación secundaria? Y me voy a acudir a la lógica básica, porque el procurador es un subalterno del Presidente de la República. Se supone que si el Presidente de la República tiene una autoridad sobre esa persona, y no solamente en el plano jerárquico de su gobierno, sino también en el plano político, y ha visto las consecuencias que ha tenido políticamente para su investidura y para su gestión este hecho, y nos vamos entonces, por ejemplo, a lo que es la rueda de prensa del procurador, nos damos cuenta, o confirmamos, de que realmente el Presidente tiene una implicación directa en esto. ¿Por qué? Porque si no hubiese tomado algún tipo de decisión. Eso no se hace así por así. Ese tipo de argumentación, o ese tipo de participación, no se hizo de manera espontánea, no se hizo sin la consulta ni la autorización de quien es su jefe, no solamente reitero en el gobierno, sino también a nivel político. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente, nuevamente, los análisis se van hacia el procurador. Pero reitero, el procurador es, en este caso, una figura secundaria, aunque está delante. Pero detrás, cuando tú analizas esa rueda de prensa, pero sobre todo analiza lo que han sido ciertos pronunciamientos de los poderes fácticos de este país, esa sociedad civil que se ha autodenominado representante de la gente, como por ejemplo la Fundación Institucionalidad y Justicia, que no es más que un brazo o energista del empresariado dominicano, o como el Presidente del CONEP, que también se pronuncia en algo que no tiene ningún tipo de pertinencia pronunciarse, y más cómo lo hizo, tú te das cuenta de ese contubernio que hemos venido hablando, de cómo ha sido secuestrada la historia de esta triste República, maltratada y mil veces traicionada, por esos poderes que desde el 63 han venido dando, cuando no un golpe grande de Estado, pequeños golpistas a lo que es la institucionalidad de la República. Y esa institucionalidad de la República pasa por gobiernos, no solamente deshonestos, corruptos, sino tramposos, y viles, y mafiosos, que tratan de disimular, reitero, a través de un hecho, presentando un solo hecho, toda la estructura con la que han secuestrado el destino de todos los dominicanos a través de los mandatos que ellos han estructurado, porque hay que considerarlo así, ellos fueron los que estructuraron un Consejo de la Magistratura de ese tipo. Pero además, con el silencio y el contubernio de que tiene la responsabilidad de poder decir algo al respecto, porque tantos congresos, tantos pronunciamientos, incluso creo que hay una sobreposición, una sobrebúsqueda de la misma prensa, de los medios de comunicación, porque vamos a ver, ¿qué es Finjus? ¿Qué es Finjus? Es una organización como cualquier otra, que para mí tiene el mismo peso que una junta de vecinos de los guaricanos. ¿Pero por qué se le da? Porque sale en traje y corbata, porque maneja mecanismos de comunicación privilegiados, porque tiene portavoces que hablan en nombre y son asalariados del poder económico de este país, que está en pleno contubernio con el poder político. Y digo en contubernio porque hoy sabemos que ya antes el poder económico era el titiritero del poder político, pero ya el poder político tiene suficiente peso económico como para contrarrestar cualquier decisión, y entran entonces en una conjunción, una operación cooperada, ¿no?, de lo que es la historia, reitero, reiterada y reducida de este país a un asunto de intereses privados de unos cuantos, reitero, en detrimento de todo lo que es este pueblo. Obviamente hay quienes se preguntaban si el presidente sabía, y dicen, bueno, puede que el presidente supiera, pero no supiera cómo, puede que lo haya mandado, puede que no supiera, pero entonces no se entiende. O sea, en cualquier escenario, la figura del presidente es la que le toca, y ahora más. ¿Cómo ves el silencio del presidente? ¿Cómo ves las posibilidades reales de que se juegue a que el tema simplemente desaparezca por cansancio, y de que ellos escoban según lo que ellos crean y terminen su proceso? No, es muy elocuente el silencio delator, lo delata, y sobre todo después de las ruedas de prensa, y sobre todo después de estas declaraciones de los poderes fácticos golpistas de este país, porque hay que llamarlo así, son golpistas a la institucionalidad, son golpistas permanentes, lo que pasa es que cuando se está en el poder no hay necesidad de dar golpe de Estado, pero son golpistas, en el 63 están ahí, el Conep, la nómina del Conep, los padres de los... hoy que están en el Conep dirigiendo, son los mismos que dieron el golpe de Estado en el 63, son los mismos que establecieron, restauraron la dictadura de Balaguer, restauraron una constitución conservadora, restauraron la represión en el 84, esa es la gran traición de la clase política tradicional, que no ha sabido jugar una independencia y una autonomía entre esos poderes fácticos, no han tenido ni la valentía, ni la honestidad de poder diferenciarse, de que esta república no puede ser una república de notables, aquí somos ciudadanos todos y tenemos iguales condiciones y calidades ante los derechos y deberes que nos tenemos como ciudadanos de este país, pero sabemos que eso es pura teoría, que la constitución es pura teoría, sabemos que en la vida práctica los poderes siguen siendo poderes en este país y que el poder del pueblo, del llamado soberano, es pura abstracción, entonces lamentablemente tenemos una situación que además, no es solamente lo que se presentó, porque hay un elemento de amedrentamiento también, de intimidación, para decir, miren de qué somos capaces nosotros, si se hizo con una persona así, claro, con cualquier disidente, con cualquier opositor, y más ahora que está iniciando un proceso político electoral, es un aviso que da muy mala espina de los alcances que creemos ya conocidos de Danilo Medina y sus argucias para hacer política. O sea, directamente tiene que surgir de la... porque hay gente que trata... tú sabes que el presidente mexicano que estábamos hablando hace un momento, en un momento determinado, haciendo una exposición, dice, no es posible tomar serias decisiones sin que el presidente lo sepa, dice, vamos a llamar a la cosa por su nombre, decía él, y él es el presidente, o sea, una situación de esta naturaleza no es posible. Si él, como suelen hacer los presidentes, se desayuna con un informe del Departamento Nacional de Investigaciones, la policía política que nos vigila a todos en este país, se supone que cualquier mecanismo de ese tipo ya había sido informado por sus organismos de inteligencia, ¿no? Pero que es muy inteligencia para vigilar a la magistrada, ¿verdad? Que no sepa nada a él, o sea, cómo él le va a decir a este país que él no sabía lo que se iba a presentar ahí. Por eso es que digo, la desfachatez, la gran desfachatez, es del gran ausente, o del que han hecho, en parte, gran ausente, que es el presidente Danilo Medina. Ese es el gran personaje y protagonista de toda esta historia, de todo este show. Lamentabilísimo que la gente del CONEP, con todas esas riquezas que les rodean, sean tan pobres a nivel de tener vergüenza, ¿no?, ante un país que lo está viendo y que ya sabe cada vez más quiénes son. Bueno, en qué ha guardado silencio, en cosas específicas, en momentos claves. Por supuesto. O no sabía en lo que hacía Joao Santana, por ejemplo. Sí, o en situaciones... O sea, ¿cómo es posible que algo tan grande, los organismos de seguridad del Estado, ya donde el gobierno del Estado, no hubiesen cuidado los intereses de este país, el dinero público? ¿Cómo es posible? Obviamente aquí se ha presentado un trabajo, uno asume que también hay inteligencia para hacerlo. Pero bueno, comenzamos con la lujosa villa. Sí, un ejercicio interesante sería incluso crear una etiqueta que dijera, muéstranos tu villa. O sea, que todo el mundo, que Pedro Arache muestre su villa, que los empresarios muestren su villa, que el procurador muestre su villa, que los senadores, diputados, políticos y demás muestren su villa. Bueno, ya Miriam mostró su villa, que es una casa en San José de Ocoa, que tiene una cama, una estufa de la que ya no se usa, y una nevera que es de la vieja. ¿Tú crees que algo así sería posible, o que, digamos, si llegase el momento en que todos dijeran, ok, vamos todos a mostrar la villa, ¿cómo quedaría eso al final? Mira, es una interesante pregunta, de acuerdo a la estrategia que, desde el punto de vista de la resistencia a este régimen, de falta de transparencia, de oscuridad, de tinieblas, hay que decirlo así, de grandes tinieblas que se avecinan a este país, porque todavía no se ha dicho la última palabra en términos del grado de perversión con que se está gobernando la cosa pública en nuestro país. Hay que ser creativos, y hay que ser creativos con la decencia, hay que ser creativos porque el pueblo dominicano tiene que enterarse, que lamentablemente muchas veces lo que nosotros hablamos queda reducido a la comunidad de Twitter, que de hecho es la comunidad de menos usuarios en lo que son las redes sociales, porque este país, recordémoslo siempre, está sobreviviendo, lo han puesto a sobrevivir, lo han puesto a tener que salir de su casa dos, tres horas antes de ir al destino donde va, para tratar de en ese destino sobrevivir con un poquito de pan, con un salario indigno, o tratar de buscar un trabajo que no tiene y que es difícil conseguirlo, con el pobre sistema educativo que tenemos, o que hay que ir al hospital a tratar de ver cómo se va a atender, no de manera gratuita, porque aún siendo asegurado no tiene la posibilidad de pagar la diferencia. Lo han puesto a sobrevivir, lo han puesto a sobrevivir teniendo cuidado con la delincuencia, teniendo que tener cuidado con el pobre infeliz policía que lo ponen a chantajear al ciudadano que es más pobre que él. Es decir, en esa vorágine, en esa vorágine de violencia estructural que se va poco a poco haciendo cargo a través del abuso del más grande, el más chiquito, que los feminicidios, que la violencia en las escuelas, que las drogas, todo eso son mecanismos que se utilizan, ¿no?, para poder salirle el paso a lo que es, sin duda alguna, calidades y condiciones de vida infrahumanas. Entonces, todo eso la gente lamentablemente no tiene el ocio para poder coparticipar de la política de resistencia, reitero, este régimen. Pero ahí están los líderes, los líderes que son, vamos a llamarles y los opositores, que ojalá que aparezcan pronto, ojalá que aparezcan líderes opositores de verdad, que le planteen al país propuestas, que sean lo suficientemente en formas atractivas para que la gente lo asuma, y que puedan entonces, a partir de ejercicios que todavía, reiteramos, pueden ser inéditos, poder tener cierto atractivo ante la población que lamentablemente sigue secuestrada por este régimen. Ayer, ahí donde estás, estaba Rosario Espinal. Ella decía que hay una urgencia, una respuesta del presidente de la República, decía que el PLD ha ido perdiendo apoyo en las capas medias de los sectores urbanos desde el descubrimiento del caso de Bred, y que considera que este tema ha sido manejado con tanta torpeza, decía ella, dice esto es un tollo, que no se entiende hacia dónde camina, hacia dónde va, y que le falta todavía un plazo de tiempo. ¿Qué crees, qué podrías pensar, qué podría pasar en este país? ¿Se apostaría a que ese silencio perdure y simplemente sea un escarceo del momento? ¿Qué bueno que los periodistas hablan, que se hablaron los medios, pero que ya, que se sembró la duda, y que no pase nada más? Yo creo que va a tener, sin duda alguna, va a una dirección irrevocable hacia una regresión de lo poco de democracia que teníamos, hacia un Estado de Derecho cada vez más policial, más calizaje, más represión de diferentes formas, un recrudecimiento en las formas perversas en las que se realiza la política. Eso es, sin duda, el gran legado del PLD, y sobre todo, en su última etapa, co-gestionada entre el arcaico Leónel Fernández y el sabichoso Danilo Medina. Sin embargo, ves que no todo el mundo parece estar en la misma sintonía, dentro del mismo PLD. Uno ha visto posiciones como Alejandrina Germán, uno vio la distancia que tomó la vicepresidenta de la República, uno vio la posición que tomó, aunque llegó con una semana más tarde, pero Reinaldo Párez Pérez. Entonces, también nos habla de que no es un pensamiento uniforme, que no todo el mundo está con la misma... Porque hay luchas de intereses, y esas luchas de intereses generan ciertos posicionamientos. Claro, claro, hay que enfatizar de que hay matices, ¿no? Y esos matices tienen que ver ya con la persona, con los principios de la persona, no los intereses políticos. Pero pueden los principios de la persona ser más fuertes, sobre todo en una organización como Loeste, Cuadros, el PLD, eso yo lo dudo, el que en el PLD siente, lo votan. O sea, ahí no hay... Lo votan dentro o fuera. Es decir, lo marginan o sencillamente lo expulsan. O lo llevan a salir del PLD. Bueno, ya estamos terminando. Te quedan dos minutos con todo lo que ha ocurrido, las lecciones fundamentales, y a la gente que nos está mirando, aquí nos ve mucha gente, dominicanos y dominicanas que están fuera del país, gente comprometida con este país. ¿Qué nos queda? Tener esperanza, pero una esperanza que se lleva a cabo a partir del granito de arena que cada uno de nosotros podamos tener, desde cualquier dimensión que podamos tener. Aquí hay que defender, como decía George Orwell, la decencia ordinaria. Es decir, la capacidad de poder comunicarnos y de poder comunicarnos con respeto. Decía Kant, Manuel Kant, que solo hay personas donde hay respeto. Y aquí ese respeto del gobierno, utilizando la fuerza pública, es decir, el Estado se está perdiendo totalmente hacia los ciudadanos. Y eso es muy peligroso, porque entonces va a asumir la gente la posibilidad de reaccionar por sus vías, por su forma, con lo que le han dejado a ese irrespeto permanente que el golpismo está estableciendo en este país como norma de vida entre los dominicanos. ¿Alguna frase de Miriam Germán? ¿A ella? ¿Sí? ¿De lo que le ha pasado? Bueno, sencillamente la solidaridad es una tristeza que lamentablemente esa forma de ejercer la función pública sea hoy tan vilipendiada. Es prácticamente hoy, ser honesto en este país es prácticamente una irreverencia. Y eso es lo que le ha pasado. Así es. Gracias, Juan Miguel Pérez, por estar esta mañana. Por supuesto que lo pueden encontrar en redes sociales. Tu cuenta de Twitter, recuérdame el nombre. Operación Lazo. Es muy fácil, Operación Lazo. Con Z. Otro día te preguntaré por qué Lazo. Ah, qué bueno. Nos vamos por hoy y nos encontramos de nuevo mañana. Mañana tenemos aquí a una comunicadora directora de un centro muy importante en Estados Unidos y también vamos a hacer un balance de lo que ha ocurrido esta semana. Así que aquí nos vemos mañana en La Cosa Como Es. Gracias a todos y todas. de la Cosa Como Es. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.